Si vas a localizar me enciende el busco Me verás cargando peso de camula La escena españolita está tan cruda Que ya me huele a tun y tuna Solo me perturba lo que me deslumbra Y toda la basura que se me acumula Ya no me importa Nike o Pumas Solo correr cuando me coma la bruma Call me Truman pero yo no soy un showman El piquete me gusta pero todo en su justa Que en la cara oculta también se disfruta Y la fortuna en silencio es doble fortuna Pero de momento millonada no hay ninguna Diamante eres tú del papel impreso suda Who's that boss in the boom bag? El que se enamoró de la chica de la curva Hostia atrás hostia callan en bucle Any way that she's making me cooler Wanna be like me, yeah, kid sure Me verás tranquilo pidiendo hielo pa'l brugal Otra canción chuleándome Que da puta madre Otra canción chuleándome Barra dura sin sangre Muérete si tienes el veneno de la cobra Y si te cuece échale agua y sopla Remember brother, you're like a soldier Trabajando en tu obra, el resto ya te sobra I told ya, todo lo que dije lo dijeron ya Feeling like voy a living y me hay paranoia Poco a poco sintiéndome un rockstar Haciendo de la bolsa de mi interior el soundtrack Es crisis desde South Park, told ya No more go, simple, it's over Hemos estado demasiado en la sombra Voy a ver si deberá arrojar alfombra Otra canción chuleándome Que da puta madre Otra canción chuleándome Barra dura sin sangre Otra canción chuleándome Que da puta madre Otra canción chuleándome Barra dura sin sangre Barra dura sin sangre Barra dura sin sangre Otra canción chuleándome De la bolsa de mi interior elaczyándome ¡Suscríbete al canal!